Con la nueva Ley de Emprendimiento, aprobada el pasado 11 de noviembre, el país cuenta con un marco regulatorio moderno que fomenta el nacimiento de más emprendimientos, su desarrollo y crecimiento acelerado. Esto nos permitirá continuar avanzando en la reactivación económica y productiva del país, de mano de la creatividad, la innovación y la resiliencia de los emprendedores y empresarios colombianos. Te invitamos a conocer los cinco ejes de esta ley, las herramientas y soluciones que pone a disposición de los emprendedores de todo el país. Eje número 1. Tarifas diferenciadas y simplificación. Uno de los objetivos principales de esta norma es facilitar la creación y formalización de emprendimientos y empresas en todo el país. Para eso, se incluyen artículos que garanticen la reducción de tarifas relacionadas con la constitución y funcionamiento de las empresas, la reducción de trámites y beneficios para determinados sectores de la economía nacional. Por ejemplo, se modificarán las tarifas del INVIMA para que contemplen una diferenciación en relación con las pymes y una excepción de pago para microempresas. Se ajustaron los rangos de las tarifas del Impuesto Departamental del Registro para Microempresas. Se implementará un mecanismo denominado Sandbox o Caja de Arena, que permitirá la flexibilización de algunas normas nacionales para el desarrollo de modelos de negocios innovadores y de alto impacto. Se establece un sistema de contabilidad diferenciado para microempresas, ayudándolas así a la formalización de sus modelos de negocios. En conclusión, en este primer eje se busca reducir sustancialmente las cargas y los trámites para los emprendedores del país y así facilitar su nacimiento, desarrollo y consolidación. Con esta ley, Colombia se consolida aún más como una nación emprendedora que continúa su ruta hacia la reactivación económica y productiva. No te quedes sin conocer todos los ejes que la conforman. Colombia, nación emprendedora.